Buenas tardes, noches, grupo de imparables oficial, grupo oficial de la ING García Calvo, juntos es mejor, creo que no me equivoco. Bueno, he tomado la decisión de grabar este directo porque, y ayer lo comenté en otro formato, después de año y pico que comencé a leer este libro, Un milagro en 90 días, creo que algunos lo conocéis, pues es cierto que nos sabotea la mente totalmente. Te saludo Miriam, un besito, me encantó el vídeo vuestro el otro día, es que no estoy todo el día conectado tampoco al Face, pero lo vi, te saludo, lo vi y me encanta, precioso, lo decía ayer en un texto, no sé si lo habéis hecho en un helicóptero, Miriam, está precioso, ¿verdad? Yo no me puedo permitir un helicóptero ahora mismo, estoy mirando los medios, pero está fantástico, me encantó. Hola Miriam, sí, te comentaba a ti Miriam, que me encantó el vídeo, y mira, precisamente, ayer estaba pensando en ti, en tu grupo de Imparables en México, un saludo y un abrazo, mil bendiciones para todos, y esto que te decía, que me encantó, no sé cómo es esa toma, es fantástica, ¿no? Te digo, porque como yo, en mi grupo de Imparables, de poetas cuánticos, es muy pequeñito todavía, ¿no? Se va expandiendo poco a poco. Pero, ahora mismo no tengo disponible un helicóptero, Miriam, para hacer esas tomas tan reales, está fantástico, era un poco de broma, me encantó el vídeo. Ya lo dije el otro día, ahora como una semana o algo así, que grabé también un directo aquí en Imparables, en el grupo oficial de la INM, que pues gestiono mi tiempo de otra manera, y bueno, y es cierto que por las noches debería cortar un poco, porque me pongo bubu y hay que dormir también, es que me ha dado muy fuerte, me ha dado muy fuerte la vena poética. Gracias, amigo. Te lo digo de corazón, Miriam, está fantástica. Bueno, en privado me dirás cómo la he mirado, porque tengo una curiosidad que me mata. Está fantástica, está muy bien, me encantó, precioso. Entonces, yo quería hablar de este libro porque es verdad que la mente nos sabotea increíblemente, increíblemente, de verdad. Yo el otro día le dediqué a esa saboteadora número uno, le dediqué a una poesía de todo, de mentirosa, mentirosa, que nos dice nuestro mentor, y yo le dije aquí, porque es que yo lo digo, no es que sacara yo la poesía para distraer, sino que lo digo, ¿no? Que cuando me sabotea le digo mentirosa, mentirosa, he hecho todo el rato mentirosa. Carmen Ruiz, te saludo por aquí, Ormis Altamirano, ¿vale? Ok, ok, porque ya aquí oscurece y nos vemos bien. Un saludo para todos y todas, ¿no? Mayormente todas, porque hay más mujeres que hombres, ¿no? Lo bueno abunda. Entonces, esto que estaba diciendo, ¿no? Este libro llevo yo, claro, y ayer lo decía en otro formato, ¿no? En mi canal de YouTube lo decía, ¿no? Lo importante, lo importante cuando este tipo de libros, que es un seguimiento de la voz de tu alma, y para las personas que comienzan de nuevo, no hay que saltarse. Los principios, es como dice nuestro mentor, ¿no? Funcionan al 100%, ¿eh? Somos nosotros los que con ese condicionamiento que tenemos ahí, pues no lo vemos con claridad, hasta que sacamos toda esa información, el mole colectivo. Y el aire, el aire siempre hace acto de presencia en esta terraza, pero es increíble, me bajo abajo y no corre aire aquí. Todo el aire es para mí. Como decía en una poesía, es que soy hijo del aire, del viento. Hijo del viento, soy hijo del viento, y todo el viento está en esta terraza, ¿no? Bueno, dejando bromas aparte, lo que quería decir, ¿no? Que ayer lo comenté en otro formato. Este libro de ejercicio, este como todos los libros prácticos que tienes que esforzar y salir de la zona de confort, que es aquello, aquello que nos da muy importancia, pero es porque te estás saboteando la mente y dices, es una tontería que vas a apuntar 50 deseos ni 100 deseos, ¿vale? Pues lo más importante, ¿eh? Así lo veo y así lo decreto, ¿no? Es lo más importante. Y te voy a decir por qué, ¿vale? Hoy en día estoy haciendo lo que realmente me gusta, ¿no? Me gusta hacer mi poesía, aunque siempre aclaro que quiero hacer mi tutoría, mi trilogía. Loles, un besito, un abrazo. Te saludo por aquí también. Ormish, estoy leyendo ahora, tomaré un... Aprovecharé para seguir leyendo. Ok, muy bien, perfecto. Es lo mejor que puedes hacer. No solo leerlo, sino... Esto que te digo, Ormish, te lo digo a ti porque tú me has hecho el comentario. Yo estoy dando un repaso después de año y pico porque, además, Facebook te lo recuerda constantemente, ¿no? El cumpleaños, el cumpleaños y tal, de cual, ¿no? Y me recordó que hace como año y algo pedí yo este libro, ¿no? La continuación de La Voz de tu Alma. Y si mi ejercicio está... Atraje algunos pequeñitos anhelos. En fin, ¿no? Bien. Pero sí que es cierto que he trabajado mucho como atraer el dinero, otro... Otros libros de la saga, ¿no? Y este como lo dejé un poco olvidado, ¿no? No lo dejé... Tiene mucha lectura, está dedicado a muchas cosas y lo dejan, ¿no? Y... Hola, Rey. Bueno, de... Gracias, gracias por lo de Rey, pero... Gracias, Lora. Aplicar, estudiar, estudiar... Claro. Esto que decía, ¿no? Y os quiero contar esta anécdota, que no es una anécdota, de verdad que las cosas se... Los sueños, los anhelos se cumplen y muchas veces estamos ahí y los potenciales excesivos y hay que ver. Y edité una poesía, no hará ni cinco minutos aquí, que luego la colgaré y hablar de todo esto, ¿no? Bueno, Inés López, un... Te saludo por aquí. Bueno, no me quiero desviar del tema porque me sabotea la mente. Cuando comencé a leer este libro, ahí tengo la libreta de todos los primeros deseos. Aquí en la página, precisamente en la página, el que tenga el libro de Un milagro en 90 días, la página 158, ¿vale? Y se empieza un milagro más pequeño y utiliza la técnica de los tres pasos para la unión almamente, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí nos pone, por ejemplo, escribe tus 50 deseos. Yo en aquel momento lo hice en una libreta, no lo hice en el libro, no sé por qué, porque está para hacerlo ahí el ejercicio, ¿no? ¿Vale? Y cuando escribes, y el otro día lo hice también con los chicos que dan clases conmigo con la poesía cuántica, ¿no? Que son tremendos, son unos monstruos, son unos monstruos, me tienen muy contento, muy contento. Son tremendos. Bueno, pues, estamos haciendo... Qué gusto saludarte, muchas felicidades por tu dedicación. Bueno, es que no queda otra, es que primero es conseguir lo que te apasiona y hacerlo, ni más ni menos. Te apasiona, lo haces y punto, tal como eres, tal cual, porque yo sí que es verdad que hace un tiempito así pensaba y qué dirán, y qué no dirán, y saldrá bien el vídeo. Hoy me lo reviso porque me gusta corregirme cositas y tal, pero tampoco me pongo muy perfeccionista en esto, ¿no? Hay veces, como hoy, que la poesía fue un poquito más cortita porque tampoco me gusta aburrir. Tengo 270 poesías y el reto era un año, una por día y me he pasado el reto ya y todo. O sea, todavía tengo que cumplirlo, ¿vale? Pero me quedan exactamente con la que cuelgue hoy 98 poesías, ¿no? Y más de uno, más de uno se tirará a dos pelos, no, por favor, no, por favor, no lo hagas. Pero lo voy a hacer porque fue el reto que yo me marqué, ¿vale? Y si te marcas un reto y haces el hábito, lo haces y lo haces, ¿no? Y esto, y no me quiero desviar. Y esto, si me permitís, me voy a poner la gorrita porque los pelos me... Me voy a poner la gorrita acá porque se me huela todo mi cabello bello que me queda. Entonces, te ponía, escribe sin deseos, ¿no? Yo recuerdo, recuerdo, y allá lo comenté también en otro vídeo. Yo recuerdo que cuando iba por el, como el deseo 9 o 10, ¿no? Sí, ya yo decía, pero como me tiré como 6 horas para escribir, llegué a escribir 110 deseos. O sea, voy a dar el kilómetro más extra, ¿no? Bueno, te puedes imaginar los deseos, ¿no? El restaurante por todo el mundo, increíble, ¿no? Y están ahí, ¿eh? Están ahí. O sea, que están ahí, ¿no? Pero realmente, realmente eran deseos, sí, deseos, porque todos deseamos, deseamos cosas y vale, ¿no? Pero ese anhelo que quizás no lo haya encontrado, pero es por esto porque la mente sabotea, ¿no? ¿Y qué pasa? Y esto que decía, el otro día con los chicos hacíamos el ejercicio este, ¿no? Bueno, uno anotó dos deseos y el otro tres. Y le digo, no, no, fuerza, es que yo esto, no, no, porque es que mínimo, mínimo, hasta el 40, según qué persona, dependiendo el condicionamiento que tengas, y ya te digo. Pues, en el deseo 90, en el deseo 90, de esos 110 o así, que no tengo anotado ahí en la libreta, ¿no? De, bueno, ya te puedes imaginar, dueño de todo el planeta, dueña, Lalo, dueño de todo el planeta. Vanessa, un besito, te saludo. Que no me quiero, no me quiero desviar, sino, hola, María Cristina. Bueno, en la libreta, el deseo 90, bien descrito ponía, ¿no? Bien descrito, lo conté ayer en otro vídeo. Quiero hacer vídeos de poesía cuántica, porque yo antes, en las poesías que yo escribía le ponía poesía cósmica, ¿no? Porque yo he leído mucho de esoterismo también y de muchas cositas de estas, ¿no? Soy muy curioso y me gusta leer de todo lo que es las estrellas, me encanta, ¿no? Pero, entonces, de poesía cuántica, mis vídeos quiero que lleguen al corazón de las personas y tal, 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 ¿no? Bueno, el deseo 90, ¿ok? Eso hace año y pico, ¿no?, que leí este libro, ¿ok? Ha pasado año y pico. Bueno, yo llevo como siete meses haciendo lo que me gusta, ¿no? Esto no significa que le gustan los demás, ¿no? Haciendo lo que me gusta a mí, ¿no? Aunque mi propósito es que también le gustan los demás y que le llegue al corazón. Y si ya he tenido muchos casos en privado... Margarita, hola. Mucha suerte a ti también, claro. La suerte es que cuando se unta la preparación, sacas tu vieja creencia, metes nuevo conocimiento, tienes un propósito claro, ahí está la suerte, ¿sabes? La suerte tal cual yo no la veo, ¿vale? La suerte es cuando se une la oportunidad y la preparación, ahí está la suerte, Margarita. De Florida, ¿ok? De Florida. Estuve hace años por allí, ¿sí? Bueno, no en Florida, estuve en Atlanta, ¿no? Atlanta hice transporte allí porque estaba en el centro de ahí. Y de nuevo no me quiero desviar. Deseo 90. Quiero hacer vídeos de poesía tal. 90, ¿no? Hace año y pico. Llevo siete meses colgando diariamente. Cuando no, siempre lo digo, ¿no? Cuando el día que no, que han sido muy pocos, el día que no he colgado una, el día siguiente he colgado dos o tres, ¿no? Y más de uno yo me lo imagino. Ya está el tío este aquí, que nos tiene atragantados de poesía cuántica, ¿no? Pero bueno, es mi propósito y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Hasta el reto y después del reto, pues igual a lo mejor no tan continuado o sí. Tampoco te voy a prometer mucho, ¿no? Para aquellos que se tiran de los pelos, no voy a prometer mucho, ¿no? Entonces, esto, para no desviarme del tema. Han pasado siete meses que yo colgué la primera poesía. Yo tenía poesía y lo he contado en otros vídeos. Para ti también, Margarita, muchos éxitos. Cristian, gracias amigo de Chile. Un saludo. Cristian, vale, continúo. Siete meses desde que en la biblioteca de Mallorca yo me voy a trabajar allí. Me voy de aquí, de donde soy natal, de aquí, de un pueblo de la Campiña, de Puente Gelil, provincia de Córdoba la Llana, en Andalucía. ¿Vale? ¿Ok? Y edito mi primera poesía, ¿no? Que me extraño bastante, ¿no? Porque yo le tenía mucho pánico, como nos pasa a muchas personas, ¿no? El pánico escénico, el pánico a la cámara, al que dirán, si quedaré bien... Todas estas preguntas que tu ego... No preguntas. Lo que quieres es mantenerte en tu zona de confort para que no hagas nada diferente, ¿no? Siga en esa zona de confort y haciendo caso a lo que dirán los demás o a la aprobación de los demás, ¿no? Entonces, ahí rompí con Marta Casati. Es un contacto nuevo aquí mío. Un saludo. Marta, te saludo por aquí. Ok. Muy bien. ¿Y esto qué estaba diciendo? Cuando rompes con este miedo, que, bueno, miedo es intangible, no se puede ver, pero existe tal cual, ¿no? Es poderoso cuando le damos esa importancia, ¿no? Y conoces realmente lo que te gusta, te sientes bien, ¿no? No te importa si tienes reproducciones o no tienes, si le hago... Claro, siempre uno mira que hacerlo para que llegue a las personas también, ¿no? No es hacerlo porque me guste y ya está, ¿no? Sino porque tenga contenido y llegue, ¿no? Y tengo que hacerlo más profesional, ¿no? Ya me he puesto que quiero... Vamos, que sí. Me quiero hacer con cámaras buenas y hacer cositas buenas, buenas. Que no solo me apasiona a mí, que le apasiona a los demás también, ¿verdad, no? ¿Vale? Pero claro, cuento con mi... Tampoco me he hecho... Ayer lo comentaba en un vídeo, ¿no? Yo he grabado como 400, o sea, entre directos, directos, poesías y tal He grabado con este smartphone, con este teléfono, muy normalito No quiero dar publicidad, un P8 Y llevo cerca de dos años con él Es muy básico, muy básico Tampoco es... No tiene nada del otro mundo, ¿no? O sea que me manejo con los materiales que están a mi alcance, ¿no? Tampoco... Bueno, cuando tenga una Nikon buena Que mis amigos están en camino, ¿no? Pilar, eres increíble Cada vez que sales, recuerda esas piruletas que hace en la barra Y es increíble, increíble esas acrobacias que haces Cualquier día, cualquier día no te extraño Que sea que haya un vídeo recitando en una barra, ¿eh? José Miguel Caballero, Caballero, muy bien Un saludo, José Miguel, te saludo ahí Vale No me voy a desviar porque me lío con la broma Y con mis chascarrillos de aquí, de la campiña Y esto que decía Deseo 90 Lo importante que es apurar un poco a esa mente que te sabotea Y cuando te viene uno de esos ejercicios en este libro Hablamos de este porque estudiamos la saga de la INC Pero yo tengo libros muy antiguos que son tests, puros tests Para hacer una limpieza emocional y de todo tipo, ¿no? Y esos eran los que yo, antiguamente cuando leía, me los saltaba Lo más importante, ¿vale? O sea, esos tests que nos parecen tan aburridos Pero no nos parecen aburridos Es que la mente te sabotea porque sabes que Ahí vas a salir en la zona de confort Entonces, te quiere mantener ahí protegido, ¿no? Entonces, ahí es donde uno... ¡Ah, qué aburrido esto! No, ahora apuntar Cien deseos Pues eso es lo que tienes que hacer, ¿vale? Es lo más importante del libro Tú puedes leer el libro y todo es motivado Te empodera Teto Pues eso que ves tan aburrido Cuando yo le di chance Y dije, esto aburrido lo voy a hacer aunque me cueste, ¿vale? Porque le dije, ¿cómo voy a traer el dinero? Para hacer el libro de ejercicio De verdad Y todos los meses le doy repaso y hago ejercicio Y cuesta, ¿eh? La verdad, no voy a decir No voy a decir, ¿no? Laura Vale, muy bien Te saludo también Muy bien Desde Colombia Ok Muy bien Arquímedes Ok Vale, pues esto que decía El deseo 90 ¿Vale? Tengo colgadas 270 poesías Si no, tengo que llegar a los días que tiene el año 3,65 Y Y Pues Me queda hasta octubre Estamos mayo Junio, julio, agosto Septiembre, octubre Seis meses Seis meses Y claro Si sigo colgando A una diaria Pues el reto está cumplido Demasiado, ¿no? Y con esto lo que te quiero decir Es eso Que nunca te pasen los pasos Yo entiendo Yo cuando escucho a la guiña A mí no me gusta ser pelota de nadie De la guiña de nadie Lo escucho la verdad La criatura es que Es que te dice la verdad Es que No te saltes esto Pero es porque Ha pasado por ahí Y yo cuando Veo que me ha dado resultado Me gusta también No sé, ¿no? Cómo decir Que es verdad Que es verdad Que lo que te dice Es porque si te lo saltas Te saboteas Te saboteas Ahí lo que nos parece más aburrido Mira, una pregunta No, no, no es No es Es algo complicado Pero ¿Qué pasa muchas veces Con las cosas deliciosas ¿No? Del alimento ¿No? Y un pastel Un brazo de gitano Que te puede dar un capricho un día ¿No? Tampoco ¿No? ¿Qué pasa? Está muy rico Muy rico Pero te engorda Te mete glucosa Y te salen michelines ¿No? ¿Qué pasa con infusiones? Como yo tomo infusiones Que están amargas El mate que yo tomo Lo endulzo un poquito Pero Está amargo ¿No? Te hace bien Te limpia Tal Entonces Lo que nos parece Es la impresión De lo que nos parece O aquello que estamos acostumbrados A de que Sabores más amargos Y tal Nos parecen bien Y es lo que nos hacen bien Entonces Todo es un equilibrio Pero Y refiriéndome a lo del libro ¿No? Esos ejercicios que parecen Tan tan aburridos Son los que de verdad ¿Eh? Son los que de verdad Te van a hacer encontrar Ese anhelo que tú quieres Y no debe de desistir Yo sé que cuesta Porque de verdad Escribí ciento pico de deseos Pero ya te digo Yo me puse Y Y Y los deseos como se cumplan Desde luego Ya te digo ¿No? No es broma Dueño de medio mundo Porque Mira Restaurante Y no quiero contar Para que no pierdan Un poco de energía ¿No? Pero En el deseo 90 Te digo yo Mi ejemplo ¿No? ¿Eh? Que yo he tenido mucho Condicionamiento negativo Mucha vivencia mala También por mi cabeza Por la manera de pensar Por lo adquirido Total ¿No? Unos más Otros menos ¿No? Pero yo te digo yo Bien cabeciduro Que sigo siempre ¿No? Entonces Y yo esto de Lo así Que aburrido ¿No? Tío Me paso la hoja Que mejor Me paso la hoja Que está mejor esto Que está empoderado Tal y cual No 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 es lo correcto ¿Verdad? No es lo correcto Porque ahí es donde vas a encontrar Sinceramente Vas a encontrar El anhelo tuyo ¿No? Ahí es donde tú Le vas a dar jaquemate A tu ego ¿No? A tu mente Sigue escribiendo Sigue escribiendo Y va a llegar un momento Que Porque cuando yo escribí Ese deseo 90 Ya había escrito Tantos Tan grandísimos Deseos Tan Tan Grandes Tan grandes Que ya ahí Achique un poco ¿No? Bueno achique en el sentido De Bueno pues También me gustaría Hacer vídeos De poesía cuántica Y tal Que llega la gente Y todo Y me emociona Me emociona esto ¿Eh? ¿Cuál es el que estoy cumpliendo Ahora mismo? El deseo 90 El deseo 90 Con esto te digo que Que habrá personas Que en el deseo 40 Encuentre su anhelo Lo que le mueve Y lo que le Te sube esa chispa ¿No? Te emociona ¿No? Te inspira ¿No? Cuando te inspira Es así Que una cosa que te gusta Aunque a la vez Es muy imposible Porque yo también Vía imposibilidad ¿No? No tenía práctica en la cámara Y sigo practicando ¿No? Sigo practicando Ves Esa imposibilidad Pero tu alma siempre Va a buscar lo imposible La incertidumbre Es así Es como se mueve En la seguridad En la seguridad En la certidumbre Y esto Ahí se mueve la mente ¿Eh? Y en el tiempo Ayer lo decía En una poesía Directamente proporcional ¿No? Mente con tiempo De momento que tú Dejas el pasado Y no te preocupas Por el futuro Y enfocas En el ahora En el presente Y lo que tú realmente quieres Y cuando haces ejercicio De estos libros Te concentras Y voy a ponerlo A ver Voy a tirar Para arriba No me voy a limitar Venga Y deseos Pupu y apuntas Hasta que llegue el anhelo ¿Eh? El que tú quieres A lo mejor tuyo No va a ser el 90 A lo mejor el tuyo Va a ser el 80 O el 70 O el 40 O el 20 No lo sé Ya te digo Yo El que ahora mismo Me apasiona Lo que estoy haciendo Con la poesía Ha sido el 90 ¿Vale? Y esto no quita De que Realmente Porque yo he escrito Ya he publicado Hace años Publiqué Otro tipo de libro De ficción Y tal Pero Y realmente Es un Un deseo muy ardiente Que tengo De escribir Mi trilogía Mis vivencias El libreto De poesía Audio poesías Y todo el tema este ¿No? ¿Vale? Pero Ahí está En el 90 En el deseo 90 Ahí Estaba mi propósito Con el que Ahora mismo Me le dedico Enfoque y energía Casi Te diría casi Todo el día María del Mar Rosario Te saludo también Ángela Un saludo El libro se llama así Un milagro en 90 días Lo puedes conseguir Por Amazon Lo puedes conseguir Por la casa del libro De los compañeros Sin parables Ángela También te pueden dar Porque yo no lo tengo aquí Anotado ahora mismo El número De De La chica Que te lo envía Por Pero cualquiera De los compañeros Te lo puede Te lo puede conseguir ¿Vale? Del enlace Para comprarlo por like Pero es muy importante Ángela Que primero Sinceramente Si no tienes El libro De la voz de tu alma El primero Sería El ideal ¿No? La voz de tu alma Y luego el seguimiento Lo suyo Es llevarlo por orden ¿No? Vale Pascual Un abrazo A todos Os dais por saludados Y bueno Voy a cortar ya mismo El de este Era Mayormente contar Esto ¿No? Porque la página Precisamente Que iba a leer Era la 158 Para las personas Que lo están leyendo Nina Un saludo Un abrazo Me encanta ese grupo De imparables Que tenéis en México Nina Sois tremendas Sois un ejemplo A seguir Un ejemplo A seguir Nina Un beso Os quiero un montón Dice Voy a leer esta estrofa Porque claro Ya te digo Aquí viene Lo del tema Que yo he comentado ¿No? Escribe tus 50 primeros Deseos Entonces Hazlo ¿No? Dice Empieza con el milagro Más pequeño Y utiliza técnica De tres pasos Para la unión De alma-mente ¿No? Muchas veces Que nos pasa Que escribimos Lo grande Grande ¿No? Y lo suyo Es empezar Con cosas Que tú Las puedas conseguir ¿No? Porque aparte Te dan Te empoderan Y te sube Esa liberación ¿No? Vas consiguiendo Cositas Poco a poco ¿No? Y ahí Vas subiendo Los deseos Más 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 Dice Siente de digno Y merecedor De lo mejor ¿Vale? Ten claro Que desear Un milagro Y el por qué Lo deseas El por qué Lo deseas Porque Desear Podemos desear Lo que queramos Yo te digo Yo cuando me puse Restaurante En Malibú Restaurante En New York En Cantidad De cosas Que bueno Y están ahí Anotadas ¿No? Están ahí Anotadas Pero En el 90 Ese fue El que El anhelo De mi corazón El que sentía Y que Dios El universo Dijo Este El tú Y fue Yo le digo Casualmente ¿No? Fue la biblioteca De Mallorca Que me dio por editar Una de las poesías Aquellas que reformé Que estaban tan negativas De aquel pensamiento Que yo tenía De hace años Escrita Y la remodelé Un poco La lancé Y me sentí Tan bien Le puse su música Me sentí tan bien Tuvo buena aceptación ¿Vale? Y así he continuado ¿Vale? Y cada día es Tengo que grabar Que tengo que grabar Que ya me lo pide Mi cuerpo Mis hábitos Y me lo pide todo Tengo que grabar Todos los días ¿No? ¿Vale? Gracias Ya vi la página Lo máximo Gracias Pues sí Así Aquí me des Le dice A fin de lograr Que este objetivo Se cumpla Es imprescindible Tener claras Las razones Por las cuales Quierais hacerlo ¿No? Está claro ¿No? Es obvio Voy a pedirte Que escribas una hoja Con una lista De 50 razones ¿Ves? Aquí Y aquí Que le pasa Mayoría ¿No? Me incluyo yo Porque me pasaba también ¿No? Pfff Que aburrido Y ahora apuntas aquí Que aburrido Pues eso que te parece aburrido Es tu mente Diciendo Déjalo Eso Eso no tiene importancia Pasa Pasa la hoja Y tú Que te empoderes Ahí está Ahí está Ahí está Ese demonio Que es esa creencia Que te está diciendo Déjalo Déjalo Para mantenerte En su zona de confort ¿Eh? Ahí es donde hay que ¿Eh? Porque tampoco es ponerte con pico Y para A acabar un hoyo Es Forzar un poco ¿Eh? Forzar un poco la mente Y escribir con la mano Que quiero Tú anota Anota Todo lo que te venga Quiero un volcán Quiero el volcán De Honolulu Lo quiero para mí Voy a montar un restaurante Al lado Donde la lava Salga por todos lados Apúntalo Quiero Las palmeras Que hay en Los Ángeles Al lado de la playa Las quiero para mí Las quiero comprar Apúntalo ¿Vale? Hasta que llegues Va a llegar un momento Que agotes Que agotes A esa traicionera ¿Eh? A esa mente traicionera Por esas creencias Que tenemos Las vas a agotar Las vas a agotar Completamente Y ahí Vas a conectar Con tu Supraconsciente Con tu corazón Y ahí va a salir Va a salir Va a conectar Con tu alma Va a salir Tu anhelo Tu deseo Lo que realmente quieres ¿Vale? Y a lo mejor No es nada Material A lo mejor Realmente tu anhelo Para lo que tú has venido aquí Es No sé Dibujabas hace 13 años Y lo dejaste Y no le da importancia A lo mejor Es tu anhelo Y es tu propósito Y dibujas de maravilla Y te han dicho tantas veces Que no vale Que lo dejaste Y abandonado ¿Vale? Y a lo mejor puede ser El deseo 80 Por eso es importante Esos ejercicios Que la mente nos dice Que son tan aburridos ¿No? Porque todo lo que se ha escribido O hacerse un análisis Uno mismo Es como algo aburrido ¿No? Y es lo más importante ¿No? Es lo más importante Te lo digo Lo más importante ¿Eh? Bueno Voy a terminar Con esto que estaba diciendo Las 50 razones Se puede Padecerte exagerado Pone aquí Ahí Claro Pero él Sabe por qué lo hice ¿No? Por esto que te estaba diciendo Pero las 10 primeras Es lo que ya tienes ensayado En tu mente ¿Ves? Es tu mente Que dice Bueno Esto es fácil Venga Pon ahí el volcán En Honolulu Pon La rosa negra de Cuba El paese Baila en salsa Por poner ¿No? Yo puse Bueno Increíble Yo te enseñé Una libreta de deseos Y restaurantes De tal Y tal cual Y cantidad de cosas Que valen Un millón Nada ¿No? ¿Eh? Hombre Y si son deseos De tu corazón Por mucho de valga Y le pones ahí Empeño Energía Y Y Y Y ganas Y tiempo Pues también Hay otras personas Que lo consiguen Porque no tú Ni yo ¿Vale? Pero Muchas veces El anhelo ¿Eh? El anhelo No es lo que nos parece Eso que Bueno Un deportivo ¿Me entiendes? No es nada De aquello que es Para agradar A otro A otro Que ni siquiera A lo mejor Ni lo conoce ¿Me entiendes? Esto no Eso va con la mente ¿Vale? ¿Eh? Los anhelos Son algo que Aparte que a ti Te satisface ¿Eh? Y te llena de plenitud También aportas con otros ¿No? Y ayudas a otros Con ese talento O ese anhelo Que tú tienes ¿Eh? Y es muy importante Buscarlo Porque lo que menos Te parece Porque tu mente Se sabotea Y tienes ahí Un Tienes una habilidad Que hace tiempo Que no lo hace O no sé O tu manera De bailar O tu No quiero decir ¿No? Porque cada uno Es un mundo ¿No? ¿Vale? Pero yo era esto Que Yo decía Amigo Cualquier día Mis letras de poesía Las cantará Alejandro Sán Que es compósito Imagínate ¿No? Pero nunca se sabe ¿No? Nunca se sabe ¿Eh? Todavía me imagino Ahí a Alejandro Sán Cantando algunas letras mías ¿No? ¿Sabes? Pero Realmente lo tenía ahí Como que No, ¿no? Y me apasionaba Me apasionaba Pero estaba tan Tan Negativo Y Y tantas cosas Que habían sucedido Por mi manera de pensar Por ese molde colectivo ¿No? Ana Bonillo Un abrazo Te saludo por aquí Esto que te decía ¿No? Nunca se sabe a lo mejor El que menos importancia Es tu anhelo Y Y Y a eso Venido Y consigas Más o menos Material Porque siempre Como lo miramos La parte solo monetaria Que es muy importante Por supuesto que es muy importante ¿No? Pero no No darle esa importancia Más que por el dinero ¿No? Sino por el aporte Que haces A la sociedad A los demás ¿No? Y tú tranquilo Que Que la recompensa Te vendrá Si haces Lo que tienes que hacer Para lo que has venido aquí Para brillar El menor de los problemas Va a ser el dinero ¿No? Va a venir Va a ser consecutivo Eso después ¿Vale? Tú haz lo que tienes que hacer Primero tienes que Pero hazlo ya No No esperes Yo no Yo si hubiera esperado Tener una cámara buena Exteriores Ayudante Y todo Yo me lo hago yo todo Solo Bueno Últimamente Mis alumnos Esto de Poesía cuántica Me ayudan A la camarilla Y tal Pero estoy tan acostumbrado Si tengo desartado Un árbol Me lo pongo yo A la cámara Los atriles Tengo atriles normales No tengo atriles fotográficos Tampoco Super Poco a poco Entonces Yo hago Con el material Que tengo Lo importante Es hacer Y agarrar esa maestría Es lo más importante Susana Susana Mirzi Un saludo Un besito Ahora no estoy en Mallorca No te puedo ver Pero igualmente Un abrazo ¿Vale? Susana Bueno Con esto voy a finalizar Pero es muy importante ¿Eh? Y hay muchas personas Que me dicen Pero bueno ¿Tú qué ganas Con los libros de eso? Bueno A mí me ayudan ¿Me entiendes? Me ayudan Y como a mí me ayudan Y yo quiero Y yo quiero aportar También a los demás Y yo te digo Que a mí me están ayudando Un montón Y me están transformando Realmente ¿Eh? A lo mejor tu carrera En tu evolución Va a ser más rápida Que la mía Tú a lo mejor Lees este libro Y te pones los deseos Y avanza El doble que yo Porque tus creencias No están tan ¿Eh? ¿Me entiendes? Yo también tengo 50 años Y esto no es excusa Pero también Tiene una vivencia Y tal A lo mejor tú tienes 30 Y estás también Influida por el amor De colectivo Pero a lo mejor No tanto como yo Cada uno es un camino Y de este No tenemos que estar mirando A ver A que cómo va O qué rápido va Que es ¿No? Cada uno tiene su camino Y su evolución Lo más importante Es saber Qué es lo que quieres realmente Y para saberlo Si no lo tienes claro Los ejercicios De estos libros Es fundamental ¿Vale? Hay muchas personas Que piensan ahora Cuando vayan al evento Que además Que es Y bailar Y tal ¿No? Y lo más importante Yo a mí Los dos eventos Que he ido seguido A World of the Imparable A mí Lo que me ha más tocado El corazón Y me ha impactado más Es cuando tienes que hacer ejercicio Y sanar Todo lo que tienes ahí dentro ¿No? Esos son verdaderamente Estos ejercicios Que parecen que es una tontería Y son los que te tocan Y te sacan Todo 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 Lo que tienes que vaciar ¿No? Para meter tus Tus anhelos O tus O tus deseos nuevos ¿No? Excelente aporte Eduardo Bueno Pongo mi granito de arena ¿Vale? Todo me queda mucho que aprender Es más Cada día sé menos No sé por qué sé menos Y Y Bueno Pues nada Pues esto Tenemos que aportar Todos Porque Todos somos uno Y Y Y Y es muy importante Yo Yo tengo más vídeos hechos Que directos Llevo mucho tiempo Que Que Tampoco No 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 Tengo ese tiempo Por decirlo de alguna manera Para dedicarle más Esto Está todo el día Metido Saludando a los compañeros De ahí cual ¿No? Que estoy dedicado al propósito ¿No? A la escritura también Entonces Que paz Que es muy importante Incluso Vosotros que me estáis viendo Aquí Cristian Noelia Muy importante ¿No? Que tú coges un librito un día Y romper con ese miedo Romper con ese miedo Yo A los chicos estos que están dando Puede ser conmigo A uno de ellos le he hecho un ejercicio Porque Se pone nervioso el chico La última poesía casi que con el brazo Me rompe la boca Porque recitaba Como Con una pasión Que yo digo Verá que los dientes Me los va a tirar abajo ¿No? No creo que los tengamos bonitos Pero los tengo Y entonces Porque Eso le sabotea La historia Muy bien Sí, sí Gladys Un abrazo Y esto que te decía Entonces Es muy importante ¿No? Aunque tú Le tengas Porque todo nos pasa Yo he pasado por ahí Y tú ves los vídeos míos De hace un año y pico Con los retos con Iván David Y yo he llegado a mearme A mearme Las patas De ver la gente que me está mirando Y grabar Y grabar No ha sido un directo Sino grabar en la cámara Ponerme la cámara ahí El compañero Joaquín No me acuerdo que era Joaquín Y sin mearme De miedo No sé Sin miedo ¿Qué dirán? Y tal Y eso pues Ya me da igual ¿No? Yo me pongo lo mismo Delante de mil personas Que me da exactamente igual Yo me enfoco en lo que yo estoy haciendo Lo mío Y ya está ¿No? A no ser que te venga una señora Que fue mujer Y lo di en un vídeo Y es que yo mismo He desconegado la risa ¿No? Porque estoy grabando una poesía Ahí en el centro del pueblo En la cafetería Y la señora Lo tuvo bastante Con pasar y quedarse mirando O señalar O curiosear Lo típico Que suele ser El molde colectivo ¿No? Las ovejas carriadas ¿No? Sino que esta señora Fue muy heavy Estaba grabando la poesía Es lo mejor de la poesía Metió la cabeza por aquí Así grabando Y metió la cabeza por aquí Señora No se puede estar Usted quietecita Y un rato Es muy heavy La señora Un 80 años Y pelito blanco ¿No? Bajita Ya no importa eso ¿No? Es que fue muy heavy Ella ¿No? Es decir Le mataba la curiosidad ¿No? Póngase por aquí Y mire lo que estoy grabando Pero metió la cabeza aquí Tuve que cortar la toma Muy heavy Era rockera total La abuelita Era rockera total Era un... Me quedé flipado Se me escapó darle un abrazo Porque después lo pensaba Y yo mismo me he descojonado De la risa Pero en ese momento Cuando ya Hay días que Cuando uno pita con el coche Cuando en exteriores pasa eso Y aquí con el aire Ya me pasan varias poesías Que justo cuando está Una ráfaga de viento aquí Todo el viento lo tengo yo aquí Soy hijo del viento Y todo el viento para mí aquí Y no se escucha las tomas Y graba otra vez Y había días de 30 tomas ¿Vale? Pues cada uno tiene sus retos Y su campo de batalla Como lo dije ayer En una poesía ¿No? ¿Eh? Ahí está Tu mente Ahí Y luchando Saboteándote Y tú Que quieras hacerlo bien Y capaz Y cada uno va a tener Su tipo de desafíos Y los míos son así ¿No? Cuando no hay el aire en la mente Cuando no O yo Mira Otra ¿No? Yo soy Como bien sabéis ¿No? Soy andaluz Claro Yo A la hora de recitar Siempre Me esfuerzo un poco Para que se entienda Para que se entienda bien ¿No? Para que entienda todo el mundo ¿No? Yo no hablo un castellano Completamente De Valladolid No es el caso ¿No? Ni de Madrid Pero sí Me gusta verbalizar Así un poquito ¿Vale? Para que se me entienda Porque si yo tuviera que recitar Las poesías Tal como hablamos nosotros por aquí Que es un cordobés más A la zona de Sevilla pegado Pues no se me entendería Absolutamente nada ¿Entendés? Diría este tío Vale es gracioso Pero no se te entiende nada Tío Lalo ¿Vale? Así es Y Jenny Entonces ¿Qué pasa? Que muchas veces quiero verbalizar un poco Y la misma poesía Que el aire Que lo otro Te sabotea la mente Y a lo mejor A donde tenía que pronunciar Una S Pronuncia una Z Y a lo mejor A lo mejor Muchas personas No se han dado cuenta Y yo digo Es que en esto Lo ha tomado bueno Y tengo que pronunciar una Z ¿No? Y no quiero ser perfeccionista con esto ¿No? Pero Quiero Dentro de esto Pues me gusta hacerlo bien ¿No? ¿De dónde? De Andalucía Soy de aquí De la Campiña Sur Todo céntrico En Andalucía Y ahora mismo Estoy en la terraza A las 10 de la noche Y hace 30 grados De temperatura Corre el airecillo Pero caliente Imagínate dónde estoy Esto es casi casi Bueno Ahora y pico Tenemos el Sahara Jenny El Sahara De África No hay otro El Sahara de África Cuando los vientos Se mueven de África Para acá Jenny Dentro de un mes Aquí tú sales A las 3 de la tarde Con las chinelas No sé dónde eres Jenny No sé si le llaman Por las chinelas Chancletas Las chancletas de plástico Se pegan al alquitrán Un huevo lo echa En la carretera Ahí donde pasan los coches Y se fría A las 3 de la tarde Con eso te lo digo todo Casi 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 en el desierto En el Sahara estamos Campiña Sur Córdoba Tú también me encanta Jenny No te he escuchado hablar Pero me encantas también Claro que sí Aunque Me estoy planteando seriamente Hacer vídeos de monólogos O algo de esto Pero bueno No era la intención En este día ¿No? Sino que siempre me gusta Pues meter un poco de bromita Y tal ¿No? Porque nosotros Aquí Aquí estamos acostumbrados En este En esta zona Donde vivimos De Andalucía Pues siempre estás Con las gracias Y con tal ¿No? Aunque con esto Hay que tener mucho cuidado De Bilbao Muy buena gente La gente de Bilbao Muy buena gente Tengo muchos amigos de Bilbao Sí señor Muy bien Jenny Pero Ah, tienes familia en Córdoba Pues entonces El acento este No es ¿No? Ya te Tremendo Muy bien Que esto no me quería Desviar Jenny Porque es muy importante Lo que estaba diciendo Aunque me gusta Un poco ahí De bromita y tal ¿No? De Inajar Muy bonito Tienen una presa allí Que es Lo han hecho tipo playa Bueno Llevo como dos años Que no vi por allí ¿No? Pero como hice reparto De allí He hecho reparto de todo De pastelería De paquetes Y tienen una presa allí Que la han hecho Si ha estado por allí Jenny Le han puesto como Una playa Le han echado Le echaron arena de playa allí Y allí la gente se baña Cuando se fuera a la playa Está muy bonito El pantano de Inajar Camino Rute Lo conozco todo aquello Conozco todas las arleitas Aquellas que hay Metidas en la penivética Que creo que Esa parte es ya penivética ¿No? ¿Eh? Que enlaza con la parte de Granada La hoja Y todo esto Jenny Conozco muy bien Toda la zona esa Porque he hecho mucho reparto De diferentes Artículos Muy bien Yo también Yo te quiero también Jenny Que esto que decía Muy importante El libro Un milagro de 90 días Cuando hayas leído La voz de tu alma Y cuando venga Ese ejercicio tan aburrido Que te parece tan aburrido Que tu mente te dice Y te quieres abotear Hazlo Hazlo Porque vas a encontrar Tu propósito ¿No? Y ya fuera de Broma Y me pongo un poco serio Hazlo porque es muy importante ¿No? ¿Eh? Es tu vida Es tu deseo Aquí vinimos para brillar Como dice nuestro mentor Y es importante Darle prioridad A eso que tú quieres ¿Vale? ¿Eh? Y prioridad Ya te digo Esa prioridad De darle El deseo Para lo que tú has venido aquí Igual no lo vas a encontrar En el deseo 10 Así que Anota ahí Todo lo que tengas que anotar En ese planificador En ese plan de deseos Y encontrarás tu anhelo ¿Eh? Vete alto Si te pasa de los 100 Mejor que mejor ¿Vale? A lo mejor el tuyo El 110 Sería Sería una pesadilla Porque yo en el 90 Me tiré 6 horas Anotando Para encontrar El propósito Imagínate ¿No? Pero realmente lo sabemos Lo sabemos ¿No? Lo que pasa que Es aquello que decimos Nah Y eso va a ser Pues eso es Pues si No ha leído nunca nadie Y nada ¿No? Ahí te está saboteando Y te está diciendo No hay importancia De eso ¿Quién va a escuchar Tu poesía Ni va a ver Y tal ¿No? Pues bueno No la he escuchado mucho Pero Yo me siento Súper bien ¿No? Y tienen más O menos Aceptación Pero ahí está ¿Vale? Es un formato nuevo Porque hay señores Que recitan muy bien Bueno A Daniela Víquez Es un mago De la palabra Y a mí me encanta Me apasiona Le doy gusto Le doy like A sus vídeos Porque me apasiona ¿Vale? Pero Yo he creado Mi formato Lo hago tal cual Como me sale ¿Vale? Voy arreglando Algunas cosas Es más Muchas veces Cuando quiero perfeccionar Más vídeos Me salen peor Y cuando los lanzo Y digo Bueno este es el estribillo Que le voy a poner Al libro de esto Por cambiarle un poco Por darle un poco De como las canciones ¿No? Meterle un estribillo Ahí que suene un poco Que dé Que en definitiva Que te llegue al corazón ¿No? ¿Eh? Con musiquita y tal Porque siempre la música Parece que no Porque hay comentarios De todo ¿No? Siempre va a decir No La música te despista Bueno Pues si te despista La música Tío ¿Qué quieres que te diga? ¿No? Pero Hay personas que no ¿Eh? Que esa información Le entra un poquito más Y bueno Depende de la música también ¿No? Hay días que pongo de rock Y otras Dependiendo Las que encuentro Sin derecho de autor ¿No? Que es muy importante eso Entonces Con esta reflexión Os voy a dejar Hasta el próximo vídeo Que no sé Ni lo tengo anotado En la agenda No sé cuándo Pero Pronto Haré otro vídeo Felicidades por romper Con tus propios límites Claro Si es que así Bueno Y ya te digo ¿No? Siempre quedan Algunas cositas ¿No? Pero cuando viene Le digo mentirosa Mentirosa Larga mentirosa Y la gente Me ve en la calle Y dirá Esta perdió la cabeza Pero Me da igual A mí me da exactamente igual Yo hablo con ella Y me dirá Este tiene doble Psicópata Perdido No, no Yo sé muy bien Lo que digo Cuando viene saboteándome Con cosas Pero es que es increíble Es increíble Aquello que te pasa Igual A mí me pasa igual Es que te olvidas El teléfono Y día a día Es que te olvidas Regresa a la casa Recoge el teléfono Y cuando vas a otra vez Y vas por la manzana Ya andando Uh Se te ha olvidado otra cosa Y yo te digo Eso es la mente saboteándote Te está distrayendo Más que para que te quedes En la zona de confort Para que no hagas Es lo que tienes que hacer Y yo le digo Anda mentirosa Otra vez más engañado Mentirosa Mentirosa Y otra vez No Y me mosqueo con ella Claro que me mosqueo Sabes Me está saboteando Todo el rato Esto es lo que hay Y esto es lo que hay Y yo he dicho Que yo hago vídeo Cada día Y hago vídeo Cada día Son 365 días Y estoy superando el reto Y así va a ser Y punto Eso es lo que hay Cuando tú tengas Esa actitud de decir No, no, no Y que Si me estoy cómodo Y que te digan Ay, ahora vas a ir No, sí, pues hazlo Hazlo Aunque te veas Es que es la incomodidad Donde te mueves Es que es así Tu alma se va a mover En esa incomodidad En esa incertidumbre En la incertidumbre En lo seguro Aunque yo estoy ahora mismo Aquí en la terraza A tres plantas De abajo Donde vivo con mi madre Pero Podría estar cómodamente Ahí sentado en el comedor Viendo la tele con ella Que llevo tres, dos años y pico Que no veo la tele ¿Vale? O no sé O en la calle Que hay veces que me apetece Me voy y me doy una vuelta A mí ¿Me entiendes? Hago lo que me apetece Sinceramente ¿Eh? Prefiero estar aquí Estudiendo mis libros Ahora cuando cuelgue el directo Me pongo a hacer otros ejercicios Edito poesías para mañana Tengo aquí media sala De la línea Aquí siempre cojo ejercicios De uno o de otro Yo es que lo enredo todo ¿Eh? No me leí con un libro O leí pego repaso A todos los libros Y este que te decía Fue era eso Que mi mente me estaba saloteando Lleva ya un año y pico Y lo leí la primera vez Y hice los ejercicios Y lo dejé Y ahora estoy ahí Duro que duro ¿Eh? Este ya mismo lo veis Como el otro Lo he hecho por las patas Porque es que lo devoro Lo devoro y saco ejercicio Y lo anoto Y lo practico Y tal Y así Y así lo hago Y así es Y ya está A la una A la dos A la tres A la diez Al final lo consigo ¿Vale? Es así Es así Hay que tener esa actitud De Hay repetición 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 Y ya está Y es lo que es Bueno Mis queridos amigos Y amigas imparables Os voy a dejar Hasta el próximo vídeo No sin antes Daros un abrazo Y deciros La importancia De romper con ese miedo Que esto se ve Me saboteaba la mente antes Y no me voy a enrollar mucho Simplemente Tú eres estudiante De la voz de 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 La voz de tu alma Estás en el libro De la voz de tu alma Muy importante Muy importante Le das inicio Le ponen una descripción De lo que vayas a leer Puede ser Puede ser Cualquier página Que la abra Tu corazón Hablas Te presentas a la cámara Puedes tener esos miedos Del que dirá Entre y cual Os quiero leer Una frase tal Comienza Por lo menos Es comenzar Romper ese miedo Y te lees tu frasecita Te haces tu despedida Puede ser De medio minuto De un minuto Bueno Ya irás avanzando más Pero tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Y se mueve todo Por lo digital Ya mismo Ya lo estáis viendo Todo En formatos como Instagram Todo se vende por Instagram Cuál va a ser Tu materia prima Aunque tú Vendas libros Vendas tus libros Tus pensajes y tal Tú Te tienes que vender Tú mismo también Si tú Uno te pone Ante la cámara Y dice esto O a no ser Que tenga una multidacional O alguien Que te haga En televisiones Y te hagan Anuncios Que valen una pasta Si tienes dinero Para pagarlo Pues perfecto Por el método tradicional Pero si no ¿Cómo lo haces? Te tienes que vender Tú mismo Entonces tienes que perder Ese miedo a la cámara Estamos en el mundo De información Y digital Y te tienes que poner ahí La cara Y esos conocimientos Y esas cosas Y todo eso Se adquiere con práctica Pero haciéndolo ya Se aprende en el camino No hay que esperar Y postergando las cosas Bueno Ya cuando tenga la Nikon Grabo la toma Yo hubiera esperado A tener una Nikon Para grabar Todo lo que yo Corregaba Madre mía Y este El día que El día que este teléfono Este marfón Que ya está muy básico Ya mismo Vamos a cambiar Se apague Porque es que Lo tengo reventadísimo De tantos vídeos ¿No? Pero Muy agradecido también A Dios al Universo Por haber tenido este Que ha sido el que Pues el Que me ha lanzado Todas esas Y sigo con él Sigo con él ¿Vale? Y eso es lo importante ¿No? Comenzar y comenzar ya Claro Antes tienes que tener claro Que es lo que quieres hacer ¿No? Sabes lo que quieres hacer Es importante ¿No? Entonces Eso que os dije Los ejercicios de los libros De metafísica Aquí hablamos de los de estudio De la Inca Al Fia Calvo Pero En cualquier formato Que te encuentres por ahí Que yo tengo libros De hace 30 años De Para hablar de emociones De todo lo que hables Los libros buenos Son los libros que llevan ejercicios Para hacer Y para tu crecer Si no lleva nada Y es un pasaje de una novela Pues Apague vámonos Nada ¿No? Los libros buenos son Este tipo de libros Con ejercicios ¿Vale? Para tú encarnarlos En ti Es muy importante ¿Vale? Y eso que nos parece tan aburrido Es tu mente Diciéndote No Quédate aquí Que estás más tranquila En tu zona En la zona de confort Y es eso ¿Vale? Rompe con esa barrera Y haz Lo que tienes que hacer ¿Eh? Ahí lo hice Pero lo hice Porque lleva razón La criatura ¿Vale? Lleva razón ¿No? Haz de la A a la Z Haz de la resulta Por eso es tu mentor ¿No? Y mi mentor ¿No? Porque él le ha dado resultados Y él quiere que te deis resultados También ¿No? Y me puede decir Pues Ves La has hecho Como te he dicho Y te has dado resultados ¿No? Y entonces lo podrá decir La criatura ¿No? Pero si no le haces caso Como va a decir Ves Tienes que hacerlo Como te dice ¿No? Porque él quiere Ver los resultados en ti ¿No? Su propósito es ese ¿No? Ver los resultados en ti ¿Ves? Yo es que hoy en día Lo veo tan claro ¿No? Lo veo clarísimo ¿No? Es así Su propósito es Ayudarte a que tú lo consigas también ¿No? Que Puedas decir también Ves como no es solo a mí Que me funciona Que a ti también Y al otro y el otro ¿Vale? Pero para eso Tú tienes que hacer lo correcto ¿No? Como él te lo dice ¿Eh? Y entonces ponemos Bien Los principios Funcionan Somos nosotros que Que nos dejamos sabotear por la mente Y yo le digo Mentirosa Déjame Mentirosa Bueno chicos Nos vemos en el próximo vídeo Que tengáis un Ya una fabulosa noche Que descanséis Y nos vemos en el próximo vídeo Un beso Y mil Mil No digo mil Millones de bendiciones A todos los imparables Que son los que cambiarán Este planeta A los imparables Un beso Hasta luego Chau No digo yo No digo yo Gracias.